Creo que este episodio debería ser transmitido constantemente antes de cada proceso electoral en cualquier país. Este y el regreso de Bob Patiño. Con el fin de que la audiencia recuerde que muchas veces, para no decir casi siempre, las personas adineradas tratan de obtener poder político para cambiar las cosas a su favor. En ese sentido, necesitamos más personas como Marsh y Lisa, que son capaces de ver a través de lo que claramente son trucos publicitarios para ganar votos. La inspección de la planta nuclear tal vez no es tan memorable como la de la caja en Homero va a la universidad, ya que es mucho más seria, pero igual es bastante divertido ver cómo una planta nuclear puede operar en las condiciones en las que se encuentra esta. Esta historia hace eco de la campaña electoral de Richard Nixon al Senado de Estados Unidos. Nixon es una figura histórica que Matt Groening y muchos escritores de la serie no tienen en muy buena estima. Por esta razón, en parte, es que uno de los personajes más desafortunados de los Simpsons lleva su segundo nombre. En aquella campaña, Nixon hizo todo lo posible por destruir a nivel personal a su rival, Helen Douglas, tratando de destapar todos sus defectos y secretos e incluso acusándola de ser comunista. En este episodio, Burns apenas pudo atacar en ese nivel a su rival, Mary Bailey, quien al parecer no tenía nada oscuro en su carrera o en su vida, y que tampoco tuvo que hacer algo para derrotar a su oponente, quien simplemente murió por su propia espada. Un detalle que ya estaba en la versión en inglés del capítulo, pero del cual hicieron mucho más énfasis en el doblaje, es en la escena en la que el jefe de campaña de Burns le está presentando a su equipo de trabajo. Cuando anuncia a las personas que están haciendo algo positivo, el señor Burns simplemente emite ruidos de incomodidad como saludos. Nuestra escritora de discursos, su escritor de chistes, su médico, su maquillista y su entrenador personal. Pero cuando le presentan a todos los que hacen cosas negativas, los saluda con una amabilidad tremenda. Su revelador de escándalos, su asesino de reputaciones, su calumniador, su falsificador. A veces la dirección del doblaje va más allá y resulta en momentos bastante memorables como estos. Este es el primer episodio en el que se parodia la película Ciudadano Kane, la cual he visto dos veces. Una porque me obligaron en el colegio y otra porque me obligaron en la universidad. Sí, sí, ya sé que es un clásico del cine e innovó en muchos aspectos, ya lo sé, me lo han dicho muchas veces. Tenemos, por ejemplo, el discurso de Burns con una foto gigante suya en el escenario. Bart preguntándole a su padre si su jefe ya es gobernador. Y Burns exclamando al final que no pueden hacerle eso porque es Charles Montgomery Burns. Y algunas personas dicen que podría reconstruirse la película entera solo con escenas de la serie, lo cual por supuesto es una exageración, porque de ser así ya alguien lo habría hecho. Esta sería la primera de muchas instancias en las que la familia Simpson sabotea los planes a gran escala de Burns. Y no sería la última vez que el viejo amenaza a Homero y le dice que va a hacer su vida imposible o que sus sueños no se cumplirán. Por supuesto, Homero tiene la ventaja de que su jefe nunca recuerda su nombre. Así que cada vez que algo malo sucede entre ellos es borrón y cuenta nueva. Este también es un buen truco narrativo que ha justificado muchas historias entre ambos personajes. Otro detalle que resalta aquí es el machismo de Burns. No fue Homero quien saboteó su campaña, fue su esposa. No obstante, el señor Burns dirigió su ira contra el esposo y la ignoró por completo al final. Este episodio fue escrito por Sam Simon y John Swartz Welder, quienes como ya deberían saber, hicieron gran parte del trabajo a la hora de darle forma a la serie clásica que ahora conocemos. Y creo que se nota aquí que hicieron un excelente trabajo. Este episodio marca la primera aparición de Dave Shotton, un reportero al estilo de principios del siglo XX, con su sombrero de fedora y sus tirantes. Este hace parte de los elementos clásicos que John Swartz Welder solía incorporar en los episodios que él escribía, ya que le interesaban todo ese tipo de cosas. Por eso también tenemos a los niños pescando, las referencias a películas clásicas y a hechos históricos. Creí que Shotton sería un personaje más significativo dado que en los primeros cómics que leí hizo un par de apariciones más o menos relevantes, pero así son los cómics de los Simpsons. Utilizan personajes que en la serie a duras penas les dan uso. También aparece la gobernadora del estado, Mary Bailey, quien al parecer sigue en dicho puesto, ya que no hemos escuchado mención alguna de nuevas elecciones o de alguien más tomando posesión del cargo. Aunque en el episodio en el que Homero iba a ser electrocutado, el gobernador llama a decir que quiere que quede bien rostizado, aunque esa pudo ser una broma de los productores del reality. También hay un puente en Springfield en honor de un antiguo gobernador. No hay muchos más datos sobre cambios de gobierno. En la escala Max Power le doy a este episodio un 8. Fantástica caracterización del señor Burns. Este sería el primer episodio que le daría un papel prominente y esta tendencia aumentaría con los años. Tanto así que considero que él no es un personaje secundario a estas alturas. Personajes como Moe y él ya hasta parece que hicieran parte de la familia. Un excelente capítulo con un montón de referencias históricas bien utilizadas y una sátira política brillante que sigue vigente hasta el día de hoy. Querido Dios, nosotros pagamos por todo esto, así que gracias por nada. Esta frase generó una polémica tremenda en el lugar en el que vivía cuando era niño. Incluso llegaron a hablar de boicotear el programa y de mandar un montón de cartas al canal que lo emitía por aquel entonces, pero como suele suceder, ese asunto no fue mucho más allá.